No he venido a pedirte perdón, no me siento culpable de nada No he venido a pedirte me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenar Es que el día no cantamos la ingrana, ni borracho no supe ni actuar Cada vez que me encuentres morales, no será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va, pero luego regresa Bien, puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si vio mi estandar, o amanezco ardiendo bandera Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si vio ni el llorar, o amanezco ardiendo bandera